En el vídeo anterior trasplantábamos algunas plantas pero primeramente les hacíamos agujerito a estas bases o portamacetas en forma de copa con el taladro eléctrico o destornillador eléctrico de mi esposo y les mostraba cómo después fluía el agua para que no acumulara ya que llovía una vez que le pusiera el sustrato correspondiente. Porque la idea ya sea utilizarlas como macetas o portamacetas la idea es que estén con el drenaje correspondiente y así evitar que nuestras plantitas se pudran. Así que acá estoy incursionando en el uso correcto de un taladro y verificando que funcione a la perfección en caso de que las deje como macetas en el exterior y vemos que corre perfecto el agua. Así que 10 puntos logramos el objetivo. Después estuvimos trasplantando algunas crestaciones que tengo acá en el jardín que me parecen muy hermosas pero la verdad que soy bastante mala con las prestaciones porque generalmente siempre se me terminan pudriendo. Así que vamos a ver cómo nos va con estas que la verdad tengo un poquito de miedo. También trasplantamos el arbolito de jade que estaba en la maceta soplada y también trasplantamos el calanchoe que se había quebrado en su momento. Hicimos varias trasplantes pero quise cortar el vídeo en dos porque si no se iba a hacer muy muy largo y por lo menos así podríamos disfrutar un poco de lo que es el trasplante de nuestras suculentas que es muy muy relajante y quería mostrarles también cómo lo hacía pero como eran varias suculentas por eso decidí cortar en dos el vídeo y hacer así que se fuera más más divertido más bonito y pasar más tiempo con ustedes. Ahora sí vamos a empezar con el vídeo que corresponde para fe esta es la otra chiquitina que también estaba excedida en agua le lavamos las raíces estas raíces ya están totalmente secas esta hojita está quebrada así que se la voy a sacar porque no le aporta nada y ahora sí miren el centro como se está poniendo blanco de la falta de sol porque estuvieron adentro desde que la lave hasta ahora o sea una semana exactamente así que ahora la voy a trasplantar y de a poquito la vamos a ir poniendo al sol para que tomen colores brillantes de nuevo macetita y traigo sustrato han sufrido bastante mis suculentas ustedes han sido testigos de eso pero lo más importante es seguir cuidándolas y dándoles amor a pesar de las adversidades climatológicas estas como las estoy sacando de nuevo porque las tuve adentro de casa no las voy a exponer directamente al sol sino que las voy a dejar en un lugar semisombra afuera pero resguardado y después ya la voy a poner en el lugar donde irían en esta mesa no porque esta mesa hay un momento en la tarde que pega muchísimo el sol así que no bueno esta quedó así vamos a ver ese centro si después se recupera la que sigue es esta que ha perdido la tonalidad roja en sus puntas y se acuerdan que una de las hojas le sacamos porque estaban amarillas de agua bueno estas raíces están súper secas incluso acá le queda una hojita todavía que está este día de agua se la sacamos y vamos a plantar a mí me encanta trasplantar yo ya se los he dicho una de las cosas que más me relaja pero así tranquila sin pensar en nada más sin pensar que tengo que apurarme porque tengo otra cosa para hacer si no esto estar en el jardín y disfrutar el trasplante y esto esto es lo que más me gusta y como había estado lluviendo tanto no lo podía hacer ahora dejó de llover y bueno se aprovecha para hacer esto esta se va a poner linda seguro porque no no está muy afectada incluso aún tiene algunas puntitas rojas de sus hojitas así que bien esta otra que sigue acá está media fea pero la raíz también está media fea pero la vamos a tratar con amor para poder rescatarla vamos a poner esta maceta y a ver cómo nos va tengo que ir a comprar sustrato ver mi culita y perlita bueno tengo más pero la verdad que como está el temita acá de lo que ya todos sabemos no me dan ganas de salir para nada porque la gente está muy relajada cuéntenme ustedes si donde ustedes viven también la gente está muy relajada pero yo sigo teniendo miedo así que trato de salir lo menos posible así que cuando me toque ir al super me parece que voy a pasar a comprar pero ya me queda poco y nada de materiales yo no me quiero relajar porque como la mayoría de ustedes saben yo soy asmática así que no quiero saber cómo me iría si me enfermo y prefiero evitarlo así que digamos que soy un paciente de riesgo por eso es que no me quiero relajar bueno esta queda así voy a ponerle un poquito porque quedo medio floja pero tengo que ir a comprar porque hay ver mi culita no tengo más y a mí me gusta mucho trabajar con la ver mi culita y la perlita lo único que si teniendo las precauciones porque al ser muy muy volátil si hay mucho viento hay que tener cuidado y también me gusta trabajar con las manos para las personas que siempre me dicen que por qué no uso guantes miren que bonita y por último vamos a plantar una que me preocupa que es esta y que no la veo nada bien así que como no la quiero menear mucho ya directamente nada más la voy a enterrar en el sustrato esta estaba tan bonita cuando la compré pero ahora la verdad que no la veo nada bien incluso tengo este que se le cayeron todas las hojitas pero está saliendo uno ahí así que lo voy a poner también acá me encanta esta plantita pero ha sufrido ha sufrido ha sufrido ha sufrido y así terminaría esta ronda de trasplantes pero como me queda una copa para poner una plantita vamos a hacer una dinámica miren bien la copa miren bien esta copa y voy a hacer una encuesta en la comunidad de youtube preguntándoles si pongo un cenecio rosario acá o una seropegia Woody y el que gané ese será el próximo trasplante así que yo ahora voy a subirlo la comunidad de youtube y ustedes van a votar que les parece este chiquito lo voy a limpiar un poquito y después les voy a mostrar como han quedado las plantitas trasplantamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 suculentas y tenemos una en votación para ver qué es lo que vamos a trasplantar en esta otra copita negra por ahora voy a dejar el video hasta acá dándoles gracias por acompañarnos en esta aventura jardinera regalenme un like si les gustó el video y cuéntenme qué prefieren que plante en esta copita así así que ustedes van a elegir qué es lo que quieren que plante a esta copita negra y por ahora yo me quedo acá recogiendo un poquito este chiquitín y acomodando un poquito las plantas y les doy gracias por acompañarnos en esta aventura jardinera recuerden suscribirse si no se han suscrito acompañarnos para poder seguir creciendo y dándonos nuevas ideas para seguir creciendo en este jardín que está un poco complicado pero ahora estamos con toda la actitud así que vamos a hacer todo lo posible para que estas hermosas chiquitinas estén lindas les dejo un beso gigante y nos vamos a ver en un videito muy muy pronto que Diosito me lo bendiga mucho chao chiquitinas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.